Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín con ustedes como siempre María Camila Salazar. Sabemos que el mundo se mueve con energía y hay distintas formas de realizar limpiezas energéticas. Vamos a conocer Conexión Infinita con Marisol. Hola, mi nombre es Marisol Rojas, bueno yo me dedico a enseñar, tengo grupos en los cuales enseño todos los temas que tengan que ver con la energía. La energía es universal, hay muchas formas de abordarnos nosotros para hacer como correcciones en nuestras vidas y uno busca como una forma de servir y enseñarle a las personas dependiendo como de un proceso que sea empático para ella. Todas las personas estamos buscando como ese punto de evolución, mejorar, ser mejores, ¿cierto? Esa posibilidad para evolucionar, cuando yo me dé el permiso se llama espiritualidad. La espiritualidad es cotidiana, entonces lo bonito es que uno encuentre cómo vivir espiritualmente. Entonces hay objetos, hay productos, hay cosas con las que uno se conecta, entonces nosotros hacemos rituales, hacemos velas, hacemos accesorios, hacemos un montón de cosas que pueden ayudarle a las personas a conectar dependiendo de lo que haya en su camino encontrado que le ofrezca paz. Entonces hay personas que les gustan los cristales, hay personas que les gustan las velas, hay personas que les gustan los aromas, entonces son como cosas que pueden los seres humanos ir encontrando como utilizando en su cotidianidad que le aportan bienestar. La naturaleza de los ángeles es servicio, entonces ellos son mensajeros de luz, entonces la idea de ellos es estarte mandando esa luz que no tenemos para que nuestro plan evolutivo se lleve a cabo. Pues todos los seres humanos somos energía y por eso hay que estar muy equilibrados en ese sentido, por eso vamos a conocer cuál es el estilo de Marisol. Las personas cuando me ven a mí a veces me categorizan un poquito por lo que enseño, pero la verdad es que van contra la vida de eso, pues no por lo que enseño sino porque el estilo mío es un estilo en donde hay que intentar estar todo el tiempo en corrección de lo que no nos hace muy felices. Entonces esa es la espiritualidad que yo vivo, que yo quiero y que yo enseño, no juzgarnos por no ser quien queremos ser, posiblemente nunca vamos a estar conformes con quien queremos ser, entonces mi estilo es una mujer que quiere salir todos los días a ver cómo mejora un poquito lo que tiene y de esa misma manera entregarlo. El estilo es muy importante para todo, así como la ropa de Zoe Company que nos viste hoy que es muy bonita y llegó a Medellín. Sergio, hablando de estilo, vamos a conocer a Alexander Guzmán, estilista, bienvenido. Buenas tardes. Buenas, encantados de tenerte acá. Alexander, todos nos preocupamos en este momento que comienza el año, que comienzan las nuevas responsabilidades por cómo llevar el pelo, ¿qué está pasando en el tema? ¿En qué momento las mujeres deben llevar el pelo suelto y cuándo lo deben llevar recogido? Ahora se está usando mucho de que cuando estamos en las pasarelas las mujeres llevan el cabello semisuelto, es decir, en la parte frontal lo llevan recogido y en la parte de atrás lo llevan liso 100% para poder lucir su melena. Y en cuanto a semisuelto en el área, muchas veces las personas quieren no tenerlo 100% recogido, entonces podemos hacer unas ondas y podemos recoger partes al lado, a los lados o a la parte de atrás para dejar la parte frontal suelta. Alexander, muchísimas gracias, qué propuesta y qué tema tan interesante. Sigan conectados con toda la programación de la Medellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa pero el estilo permanece. Permanece.